Una mujer fue secuestrada luego de que se reuniera con un grupo de desconocidos para concretar la compra de un auto que vendía en Morelia, Michoacán. Los hechos ocurrieron la noche de este sábado en calles de la colonia Lomas de Guayangareo. Según medios locales, los secuestradores se hicieron pasar por clientes interesados en la adquisición de un vehículo que la víctima tenía a la venta. ¿Qué es la policía? Los hechos usaron la venta del vehículo como señuelo para cometer el secuestro. De acuerdo con las indagatorias, la mujer fue privada de su libertad en la avenida de las Camelinas casi esquina con la calle Marqués de Sonora en el Fobiste Acueducto, a un costado del libramiento Revolución. Conforme a esta línea de investigación, los criminales se llevaron a la víctima en un coche tipo yeta color rojo y enfilaron hacia la salida a Mil Cumbres, mientras que en el lugar quedó abandonado el carro que la secuestrada vendía. El personal de la policía Michoacán se encargó de acordonar el área en apego a la cadena custodia, en tanto la Fiscalía General del Estado emprendió las actuaciones competentes con el objetivo de esclarecer el asunto. Sin embargo, hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer. Con información de Mi Morelia, Red 113 y la voz de Michoacán Foto, Hidalgo, Primera Plana y Monitor Expreso, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments